¡Gracias por ver el video! La oportunidad para atraer la atención de 47 países del mundo en la Asamblea Anual de Gobernadores del BID. Fue hace más de 40 años que se dio una asamblea del BID en Ecuador. Y esto toma especial relevancia porque hay un mensaje también, se lo ve como una invitación a enderezar el timón para mayor apertura a mercados y multilaterales. Absolutamente, así es, efectivamente. Y si me permite, porque uno de los temas fundamentales que fueron aprobados por la totalidad de los gobernadores del banco el día de ayer fue la estrategia institucional del banco. Y esa estrategia institucional del banco, ¿no es cierto?, con sus ejes fundamentales. Inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración económica. Y esos ejes a su vez están transversalizados por tres temas que para el banco son también claves. Que tienen que ver con la igualdad de género, con el cambio climático y con el fortalecimiento de las instituciones. Estos ejes que el banco impulse y que fueron el día de ayer aprobados, buscan que finalmente en nuestras economías el crecimiento sostenible, pero además un crecimiento que busque la igualdad y la equidad. Y en el tema de la equidad es el Banco Interamericano de Desarrollo, quien sin duda alguna ha liderado en la región esta agenda de desarrollo. Ahora, suenan objetivos macros todavía en función de las necesidades que pueden tener los países de la región, pero en las asambleas de gobernadores también se llegan a dar definiciones importantes sobre puntos a seguir. Y sobre ello, ¿qué resultados destacaría usted de esta reunión anual y también los distintos encuentros que mantuvieron ya como acciones concretas? Excelente punto. Por ejemplo, ¿no es cierto? También se aprueba el Fondo de Migrantes para la Región. Usted sabe que uno de los temas fundamentales son los movimientos migratorios y el movimiento migratorio, por ejemplo, de nuestros hermanos venezolanos en estos últimos años. Y entonces fue aprobado el Fondo Migratorio del BID para la Región, iniciando con un monto importante de alrededor de 100 millones y que va a crecer como hasta mil millones, pero que tiene elementos claves, porque no es solamente dar préstamos con un importante tema de cooperación técnica y a una tasa más baja de la que el banco presta. Ya presta una tasa entre 3 y 4 por ciento. Este fondo tendrá una tasa más baja que eso, es decir, una tasa subsidiada y un plazo de 25 a 30 años de estas operaciones. Sino que además estos préstamos buscan que los migrantes se integren. ¿Cuáles son las características, lo que usted preguntaba, de estos fondos para los países receptores de migrantes? Que sean préstamos que se caractericen por llegar a solucionar los problemas donde lleguen los migrantes. Es decir, préstamos dedicados, por ejemplo, para infraestructura, para educación, para salud, para que los migrantes se integren a las comunidades receptoras. Es decir, son préstamos multisectoriales, multitemporales, para que realmente hay una integración, para que se sientan bien y para que las comunidades receptoras efectivamente lo reciban y los acogen. Y de ese lado, el presidente Lenín Moreno resaltó lo que le está costando a Ecuador también el problema venezolano. Ya son más de 500 mil venezolanos que están viviendo en nuestro país y que Ecuador los acoge, pero sin duda tiene un impacto también en presupuestos. Se habló y se trató estos temas. Esto es uno de los puntos en relación a ello, en lo que refiere a créditos y en financiamiento. Ahora, anunciaron también en otros ámbitos créditos desde el Banco Interamericano, BID Invest, son montos importantes de este año desde el BID para financiamiento. ¿Y eso cómo nos ubica? Me refiero a Ecuador como país comparado a otros países de la región que están trabajando también con el BID. Esa pregunta sí, además le agradezco porque para mí, en lo personal y como le dije, esta entrevista es a título personal, me da mucho gusto poder contestar. El BID Invest es la banca regional más importante. Fue categorizada así en el 2018 y es un honor haber sido funcionaria del BID Invest por 14 años y haber ahora regresado este último año a su directorio. La banca más importante porque es la banca que financia de mejor manera y de mejor forma a la región. ¿Por qué digo esto, Stefi? No sólo porque presta, sino porque moviliza recursos adicionales. Es decir, a más de lo que presta, trae recursos adicionales de otros inversionistas de otras partes del mundo y acompaña hacia los países. En su pregunta concretamente, el Ecuador se transformó este, el año 2018, en el tercer prestatario después de Brasil y Argentina, que se hizo básicamente, subimos. Desde el 2013 al 2017, el BID Invest entregó a Ecuador en promedio alrededor de 100 millones. Pero el 2018, y yo sí digo gracias a Dios, tuvimos la posibilidad del BID Invest de entregar 450 millones. Y ya a la fecha, el 2 de julio, se han entregado en nuevas aprobaciones 350 millones y se espera cerrar el año 2019 con 500 millones. ¿Cómo hace seguimiento el BID Invest, en ese caso, de este financiamiento o los créditos entregados para saber, además, que se cumplieron los objetivos iniciales? ¿No existe un tiempo, condicionamientos, las tasas otorgadas en resultados convenientes o influyen también los desafíos de la región en cuanto a crecimiento económico ahí? Sí, efectivamente, los niveles de riesgo del país impactan en el análisis que hace la institución, como cualquier institución financiera, ¿no es cierto? Y eso impacta en el análisis que la institución hace, tanto del sector real como del sector financiero. Estos 450 millones que se entregaron, efectivamente fueron analizados, tanto de las instituciones del sector real como las instituciones financieras. Y usted decía, ¿cómo hace el seguimiento? Ejemplo, uno de los créditos importantes del año pasado fue AgriPax. ¿Para qué? Para mejorar los niveles de productividad de los alimentos que hace esta empresa para alimentos agrícolas, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque mejora la productividad, son alimentos para animales. Y esto es un préstamo a ocho años, las tasas son tasas de mercado, pero el plazo es el que mejora. Luego tenemos una serie, ¿no es cierto?, de préstamos a la banca privada para canalizar básicamente a empresas del sector micro y pequeña industria. ¿Y en promedio esas tasas de mercado, a cuánto estamos hablando? Son las mismas tasas que ellos pueden conseguir, ¿no es cierto?, alrededor de 6, 7%, porque el BID no entra a competir, ¿no es cierto?, tiene que ser una institución de segundo piso que presta a las instituciones financieras igual. Pero es el plazo el que efectivamente mejora en este caso. Tocaron temas de innovación, tocaron temas sobre la Cuarta Revolución Industrial, que de hecho le dieron especial importancia, y también la transformación digital. ¿Cómo están trabajando en Ecuador puntualmente en estas áreas también? Sí, efectivamente son temas fundamentales, ¿no es cierto?, donde estuvo el señor Ministro de Finanzas, quien ha impulsado el Plan Prosperidad, que es uno de los temas fundamentales donde el BID estará apoyando, y en el tema de la Cuarta Revolución Industrial, que es uno de los temas donde ya se apoyará a más de toda la cooperación técnica, con todo el impulso a la innovación, y como dijo también el señor Ministro de Telecomunicaciones, ese es un tema fundamental, porque entendemos que el banco, según el pedido del señor Presidente, va a apoyar fuertemente en todo el proceso que lo mencionó, con todo el apoyo de cooperación técnica para que el proceso sea transparente y ir en esa línea. Y si me permite, el día de hoy, el banco cierra el BIDINBES apoyando, banca una visión de futuro, inclusión y desarrollo, donde estarán todo el BIDINBES desde su gerente general en la Universidad de Espíritu Santo, y también doña Liliana Rojas, y expositores como Augusto de la Torre, Irene Arias, que es la gerente general del FEMINBES, y también James Crip, que es gerente general del banco. Para cerrar todo este ciclo de conferencias, perdone que haya mencionado esto, pero es una forma de decir hacia dónde va la banca, y tiene que enfocarse en un desarrollo de sostenibilidad, estabilidad y financiamiento del desarrollo. Rosa Matilde Guerrero, la directora adjunta del BIDIN Ecuador, acompañándonos hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefi, a usted y a quienes nos escuchan. Siete con treinta y uno. Una pausa y cuando regrese...